¿Qué es la semana de los Panamericanos? En la República les entrego a ustedes uno de los símbolos más representativos de nuestro orgullo nacional, la bandera del Perú. Esta bandera que significa el amor, el compromiso y la entrega de todos los peruanos con nuestra patria. La entrega y compromiso que ustedes van a demostrar a partir de tan solo cuatro días, fecha en que se inician los decimoctavos Juegos Panamericanos Lima 2019. Es un acontecimiento muy grande. Ustedes van a representar a lo más de 30 millones de peruanos. Ustedes van a ser un referente y van a ser un ejemplo para todos, con su esfuerzo, con su compromiso, con su responsabilidad. Para todos. Miren, allá vemos unos niños de un colegio que están pasando por acá. Ellos van a tener el recuerdo del esfuerzo que pusieron ustedes para representar a nuestro país. Sé que van a poner todo, que van a poner su máximo esfuerzo. Seguramente muchos ganarán, otros se quedarán en el esfuerzo, pero podrán el máximo de sí para esta competencia. Y con nosotros para eso es ya suficiente. Queremos decirles que es un acontecimiento muy grande para el Perú, los Juegos Panamericanos. Por lo que significa en el tema deportivo, van a venir alrededor de 7.000 deportistas que van a competir con los cerca de 600 deportistas peruanos, representando a más de 40 países de las tres Américas. Sin embargo, estos Juegos van a ser seguidos por más de 500 millones de personas que van a ver en los diferentes países de América y del mundo. En consecuencia, van a estar ustedes en los ojos del mundo, pero también va a estar el Perú, va a estar en los ojos del mundo. Va a ser una buena oportunidad para mostrar que aquí hay muy buenos deportistas, pero también tenemos mucho que mostrar como país. Y que hay feliz coincidencia que el inicio de estos Juegos coincida también con nuestro aniversario patrio. A tan solo dos días del 28 de julio, inauguramos los Juegos Panamericanos. En consecuencia, desde ahora ya comenzamos a vivir, todos los peruanos, en unión, en fortaleza, en compromiso y en respaldo a ustedes. Estaremos ahí con ustedes, en las canchas, en los estadios, en los coliseos, por televisión. Estaremos alentándolos todos los peruanos y esperando que se cumpla sus objetivos fruto del esfuerzo que han puesto para esta tarea. Adicionalmente, ya con la Ministra de Educación, reglamentamos la ley, que también, como una contribución adicional, premiar a los medallistas con un departamento en la Villa Panamericana. Yo estoy seguro que eso será un aliciente más que servirá para el esfuerzo adicional de todos ustedes. Se merecen mucho más que eso, estoy seguro. Se merecen el agradecimiento y el corazón de todos los peruanos que desde ya se los entregamos para estas competencias deportivas. Muchas gracias a todos ustedes en nombre de todos los peruanos. Y aquí llevan la bandera del Perú, que estoy seguro que va a ser portada por ustedes y va a ser defendida ardorosamente en cada competencia deportiva. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.